Besar la maravilla con los labios llenos y canciones frescas para liberar Los deseos del alma siempre van atentos a cualquiera su amor y oportunidad Y yo dando canciones que hablan De miradas tiernas, de sonrisas amplias que calman la sed Necesitando hacer que el olor de tu cuerpo y descender al centro de tu desnudez Y voy a hacer canciones que alimenten tu naturaleza Para sentir que pasas por mi piel Y dejar que el viento arremoline toda la belleza Y estar en tus deseos de mujer A cada paso veo miradas perdidas caras que reflejan la desilusión Y donde años atrás hallaba una sonrisa Y ahora apenas el rostro de la decepción La suerte de esta isla se aturó en un nudo Situación compleja versa el titular La fortuna de muchos hoy está en el muro Y yo dando canciones que hablan de miradas tiernas De sonrisas amplias que calman la sed Necesitando hacer que el olor de tu cuerpo y descender al centro de tu desnudez Y voy a hacer canciones que alimenten tu naturaleza Para sentir que pasas por mi piel Y dejar que el viento arremoline toda la belleza Y escale en tus deseos de mujer Y escale en tus deseos de mujer Y escale en tus deseos de mujer